Me va a preguntar a la jefa si tengo yo tinte, igual me lo pinto, fíjate Bueno, una vez que terminaron de desayunar, lo que fue a Mario y Arad empezaron a limpiar la cocina Como podrán ver, Mario empezó a acomodar la basura Bueno, también Mario quiere pintarse su cabello el día de hoy Menciona que ya es momento de pintarse su cabello Y así que le va a preguntar a la jefa si tiene todavía pintura para pintárselo Menciona lo que es gala, que sí que debería de preguntarle a la jefa para que se lo pinte de una vez Bueno, los famosos están pensando que es lo que van a hacer el día de hoy para verse bien en la gala Recuerden que hoy es la gran final Vemos que los famosos ya están limpiando y acomodando los trastes que han estado utilizando La jefa les dio la indicación de que no pueden estar usando la cocina Así que ella se va a encargar de darle el desayuno y la comida a los famosos Así que bueno, vemos que Mario menciona que tal vez no puedan cocinar Pero si pueden agarrar por ejemplo un vasito de agua, un jugo, cosas por el estilo Y trastes que utilicen, trastes que van a lavar en su momento Vemos que ya están empezando a limpiar la casa para que se vea bien para la gran final Vemos que Mario ya está acomodando incluso la basura para que no huela feo Y bueno, esté todo en orden Bueno, realmente Mario se está preocupando por la limpieza de la casa Además de esto también se está preocupando por su físico Quiere pintar su cabello para verse más joven porque menciona que ya le hace falta Y espera que la jefa tenga al menos un tinte para ellos En este caso para él Mencionará que a él también le gustaría ya empezarse a arreglar Porque la verdad también tiene una barba muy fea Bueno, los famosos estarán limpiando la casa Empacando sus cosas Y bueno, vemos que los famosos ya empiezan a sentirse un poco nerviosos Porque ya es el último día Ya son sus últimas horas Bueno, vamos a ver que les tiene preparado a la jefa Aparte del desayuno y la comida No sabemos si les llevan algún maquillista O algo por el estilo a las chicas Para que les ayude a maquillarse O solamente ellas Los estaremos viendo próximamente Así que no olviden suscribirse a Casular Y que estaremos subiendo contenido de la casa de los famosos Y que no olviden suscribirse a Casular